Esto es todo lo que hay, el pana viste de Gucci Y el pana dripeando ice, boteando como Duki Y el pana vive en Milán, tiene una cansu desvana Un es héroe nacional y antes le llamaban Pussy ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy Luis de los Mexipanas Y hoy estamos aquí en un nuevo video Para reaccionar al nuevo Ratchet & Clank Les voy a poner otra vez atrás Y sinceramente estoy un poco emocionado Ya que vamos a reaccionar a uno de los estilos que saben que a mi me encanta Que es Ratchet & Clank Y si, antes de iniciar, si Para los que no se acuerden de mi fandom Que aquí está la miniatura al lado mío ¿Qué creen? La empresa me lo volvió a bloquear Ya sinceramente yo ya no voy a confiar en las empresas Ya no subiré más anime a mi canal Solo me la voy a jugar una vez más Con un fandom que es de la pelea de Cooper Buscachas Me lo había pedido una amiga Que oye, que me gustó mucho tal Subelo Y voy a hacer eso lo mismo Solamente voy a subir mis fandom en mi página de Facebook Así que se las dejaré aquí abajo en la descripción Más aparte el video del fandom que hice Que sinceramente fueron horas y horas de trabajo Y nada más buscar las voces Doblarlas Tratar de hacerlo bien Que te quede bien la adicción Porque no soy actor de doblaje Me gustaría hacerlo alguna vez Para eso hay que tener la práctica y tal No sé actuar Pero es lo que les digo Ya me da lástima Aunque lo entiendo Tal vez no entiendo No entiendo tal vez por qué me lo hayan bloqueado Pero no se vale Sinceramente creo que le puse mucho trabajo Y empeño Toda la basura Pero pues ya dejémonos de enojos Y vamos a reaccionar Al nuevo Ratchet Unclunk Ratchet Apart Ok Es el Extended Play Demo No lo he visto Ok No de un poco me quise spoilear nada Hasta ahorita lo vamos a ver con ustedes Y vamos a reaccionar A ver qué tal De Easterverse or No qué madres Ese es el nuevo de este de Playstation Es de Insonamic Es una compañera Hermosa Y así se ve el título Capturado en Playstation 5 Es Es hermoso Es hermoso No tengo palabras Y ahí llegan Ratchet y Clank ¿Qué dicen? ¿Hacemos un doblaje de esa parte? Y ahí está el gameplay Y es De wow Vale Esa es una nueva arma Ahí está El Uh La bomba antigua Bro La que te daban en el inicio de la serie Wow Ok Gráficamente Así como se ve el gameplay Se ve Espectacular Obviamente está hasta en Resolución 4K No más que mi computadora No creo que soporte el 4K Aparte no tiene esa resolución Pero tal vez en la play Checarlo No estaría mal O sea ya después Cuando jueguen la play Lo veré Y es que sinceramente Está Es una maravilla de juego Vale Esos son los nuevos Personajes Que tienen un ojo Los alienígenas Vamos Los ciudadanos De toda la vida De un Ratchet y Clank Y vuelve el Doctor Nefarius Dime Say Good ¡Suscríbete! ¡¿Qué hiciste?! ¡Suscríbete! ¡¿Qué?! Para los que no entiendan inglés, esto porque no está en otro lado que en inglés, le está diciendo a Clank que fue lo que pasó y le cuenta que como disparó al dimensionador de Nefarius, creo que todas las dimensiones están colapsando en sí. Es como ese episodio de Phineas y Fer que el Dr. Duffer Mills hace lo mismo con el salto en el tiempo. Exactamente pasa lo mismo con las dimensiones en este juego lo que estoy viendo. Y es que está el menú de armas que me... ¡Woo! Es todo guapo, es todo genial sinceramente este juego. Vale, esa es la nueva forma de cómo suben las armas, las puedes ver así. Y... Mira, allá atrás se ve un portal, o sea, están habiendo portales entre las dimensiones. ¿Multiverso? Salen pterodáctilos, salen cosas de la prehistoria, o bueno, de otra dimensión mejor dicho. Porque yo lo confundo con tiempo, ¿no? Son de otras dimensiones. Ahí están los tiburones de arena del juego, que por cierto, para el que no sabe que yo he subido a Ratchet y Clank, le dejaré una tarjetita aquí arriba que estará apareciendo ahora mismo para que vean que, pues, he subido este juego y lo volveremos a subir. Aunque haya pasado ya casi como siete meses que no subo a Ratchet y Clank. En fin, se tenía que descomponer el juego. Al menos un octavo muy grande. Ok. Ok. ¡Oh! Ok, pero que esta vez estaban en el mismo planeta, porque Nefarious creo que ya les volvió a disparar el rayo y los mandó a otra dimensión y pudieron volver con el aparato que tiene creo que Ratchet. Que ahora hay una nueva forma que con esas cosas amarillas nos vamos a teletransportar o, bueno, viajar en salto dimensional, se llama. La suyo de nivel a nivel 20-20. Ya saben que tenemos la vida de 10-10-20-20 así. Es que, bro, no manches. Es que, bro, no manches. Ah, y ahora ya no están los gitones, son las cosas, ah, no, todavía siguen los gitones. Ah, es que se lo quitaban, no manches. No puedo esperar para ver lo que está hecho. Se teletransporta. Y, ah, le llega por la espalda. Eso es como un tipo ametrallador a su fusil que tiene Ratchet. En serio, el ametrallador del clan se ve precioso y hermoso. Y sus armas son únicas y legendarias. ¡Los perros del Hulk! ¡Oh, no! Eso está chingón, que junten todos los jefes de todos los juegos está bueno. No me lo creo. Las dimensiones están colapsando entre sí. Llegaron al mismo punto pero en otro lado donde no estaba Nefario. ¡Se suben a un terrorático! Que esto no se ve bien. No me lo creo. ¡No! No me digas que estoy bromea. Eso es del juego de Ratchet y Clank y en busca de tesoro. Son los antiguos jefes. No me lo creo. No me lo creo. ¡Clank! Ya eso vimos en el DC de PlayStation. ¿Eso es un dibujo de Lombax? Ratchet. Estamos muy tarde. Estamos muy tarde. ¿Ratchet? ¿Quién? ¿Quién? ¿Se dice quién? What the fuck? Ya. Vámonos. 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 Ok. Vale. Esto. Lo volví a checar el tráiler. Y... Y wow. Es que te llevas una gran sorpresa. Ok. Bueno. ¿Qué comentarles? Ah, sí. Música, por favor. Del... ¿Cómo se llama la celda? Pues miren, chicos. Ratchet y Clank. Rift Apart. Creo que va a ser uno de los mejores cítulos que vamos a ver de Ratchet y Clank. No digo que los anteriores hayan sido malos, pero... Creo que este puede superarlos a todos. A todos. Infinitamente a todos. Ratchet y Clank. Básicamente vemos altos entre dimensiones. Vuelve Nefarius. Vimos esa parte épica. Del barco otra vez. Ahí. Que... O sea, eso es de uno de los juegos más antiguos. Que... Que dan todo con cronología. Que claro. Evidentemente también creo que a lo mejor y hacemos un fandom de... De esta demo. Ok. Y... Y... Y es que vayas. Sinceramente creo que sí se lo merece. Se merece hacer un fandom de este estilo. Y... Y... ¿Qué más contarles? O sea... Esto está épico. O... Lo... Lo que yo he visto me encanta. Ya les he dicho que Ratchet y Clank es uno de mis dos favoritos. Sinceramente. Y... Y es que se lo demuestro. O sea. Este juego promete mucho. Sale una nueva Lombax en versión mujer. Y hasta le dice ¿Quién? Y es que es... 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 Es épico. Y... Incluso hay una parte del meme que lo podemos poner. Ya saben. Es el típico meme clásico de no la pienso y disparo. Ese... Ese meme de ahí. Pero bueno. Sinceramente. Ya estoy esperando con ansias el Ratchet & Clank. Y tener la Playstation 5. Para comprármelo. Y jugarlo. Y grabarlo. Con ustedes. Creo que sería algo de lo más épico que haríamos. El grabar Ratchet & Clank. Y bueno. Obviamente. Esto. Quiero terminar la serie. Antes de que salga este juego. Que este juego se supone que va a salir para diciembre. O en el año... En el siguiente año. Porque los ya confirmados son Sabo y una aventura. Miles Morales. El de Spider-Man. Que este también es un juegazo también. Pero tengo que jugar primero el primer Spider-Man. Creo. Eh... Que van a ser recortrato compatible. Ok. Hay alguna característica de la Playstation 5. Que no me gusta. Y es que todavía no puedes jugar a títulos antiguos. Como de la Playstation 2. Y de la Playstation 4. No sé por qué. Y... Solamente puedes jugar de la Playstation 4. O sea. No tiene mucho sentido. Por favor. Play. Derle una utilidad a esta gran consola. Y poder jugarlo. Claro. Ahora. Sinceramente. Por lo demás. Dicen que es. Un mejor control. Que puede llegar a los 120 FPS. Que claro. Eso ya nos lo prometieron también en otras consolas. Y no sirve. O sea. Que a lo mejor en futura actualización. Si llega a tener ese rendimiento. Porque. Si hablamos de consola y PC. La PC le sigue ganando hasta por mil. Pero una consola también te da muchas cosas. Y no te da tanta lata como una PC. Que sinceramente. Es todos los días lo mismo. Y de que fallo esto. Fallo lo otro. Pero por qué alcance el límite. Mucho mucho más tarde. Una disculpa. Que se me acaba de cortar la grabación. Pero bueno. Lo que estaba diciendo. Era lo siguiente. O sea. De que tú eres una PC. No te puede dar los mismos problemas. Pero. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Fue una de las mejores reacciones. Que he hecho en mi canal. Que. Y nada. Pues yo creo que nos veremos. En el siguiente video. De Fortnite. O de Ratchet y Clank. O de Sonic Adventure. Que tengo pensado subirlo también. Así que. Nada. 2021 nos va a sorprender tal vez. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Así que. Qué más decirles. Nos vemos. Y hasta la siguiente. Adiós. 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 Adiós.